hola qué tal gente si ya estamos aquí con un juego nuevo este se trata de marvel puzzle quest de steam está free to play y lo acabo de poner y me han dado una recompensa no sé por qué no sé dónde estará el bonus esto no sé a ver las opciones la música está bien tutorial vale no está muy alta la música oscuro bono esto que es sueldo un bucle no sé no tengo nada esto fuera de no vale hambre compensa como que yo había jugado esto ya o no 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 sé cómo va esto me puede hacer un tutorial o algo ahí atrás no entiendo nada señores atendré que darle aquí no avenger tower baja tarde un grupo armado está atacando a vengan esto y lo mantiene que defender su al cual vamos a ver el activo a iron man y a tormenta no 6 puntos de salud yo no sé nada exterior de avenger tower para quien trabaja tranquilo este edificio propiedad de la hammer que es hammer industria construyó este lugar yo vivo aquí este maldito no ham genial más edición de sopa de alfabeto de alfabeto no es de los años 60 chicos sardinas está en el recinto repito sardinas está en el recinto no se queda allí el ataque no hay más rayos propulsos con el rojo hammer tiene francotiradores cubriendo la entrada mientras preparan su disparo certero crea una ficha verde del cronómetro no deje que llegue a 0 vale yo voy a hacer a ver no no ven si hago esta mira mira no no eso es una trampa mortal 6 la no tengo que hacer esto a ellos no mueven toma toma a esa es la vida si yo que llegue a 0 eso vamos a ver si no la día uno va a llegar a 0 ¿esto que es? rayo propulsor le doy ¿qué es? trancoridad, ciego de batido, ah, vale, yo lo mato ahí tiene otra vale, vale otra ahí ah, ya lo tengo, vale, o no a ver, tormenta de rayos joder está guay esto, está guay, está guay está guay, guay guarda extra a ver, tengo esto ya, sí, no al carajo, no no sé, no entiendo muy bien, retroceder, adentro Salinas, estás en el recinto Furi Hammer, dame todo lo que tienes sobre ellos semi-acrónimo, no tengo nada para aquel chicos nuevos en la ciudad estos no son soldados normales tiene razón, estoy detectando niveles bajos de ISO 8 ¿han sido alterados? ¿por quién? los sensores internos están detectando lo mismo encontraremos la respuesta ahí adentro, vale recompensa nueva, a ver es como el puzzle fighter, pero con los vale, un personaje común modelo 35, vale ha encontrado una portada de salto armado ágil y entrenar para dar a Iron Man este nuevo poder entrenar, a ver ágil en la flecha junto a salto blindado para entrenar el trabajo vale, jeje, y ya está ahí está, no lo ponte nada esta no tiene nada ah, es que cuesta dinero vale, rayo propulsor, me cuesta rayo ultra, no lo tengo, vale eh, atrás si el suministro, han llegado a la central los suministros del día, únete a una alianza para ganar más ISO 8 para ti y tu compañero de equipo unirte a la alianza, a ver 7 capitán Israel, venga este que parece español chat, Matías este juego es muy complicado tío vamos a ver que me da ala, víbora negra, no víbora negra, creo que ahora tengo que ir aquí ayudar a tu vecino posible de ganar uno es nivel 2, los otros son nivel 1 yo este nivel 3 en tu equipo para ganar esta batalla interior de la terraza de los vengadores fuerzas inmediatas solicitadas cupido, princesa y sardina todos avistados odio tus nombres en clave no son tan malos me alegro de verte clean el poder de Hawkeye o ojo de halcón puñalada flecha te permite destruir una fila de elección destruye edificias rojas para ganar tu siguiente puntuación para activar vale vale me parece que ya la tengo ¿no? y que destruyo tío esta misma no, vean es que estoy haciendo unos combos que para mi se quedan unos combos vale, tengo esta no, no tengo ninguno no tengo ninguno ahora si vamos a ver y esto ah, no puedo y joder esta pero esto ¿qué hacen? no le están haciendo nada los pobres ala cuatro menos ¿no? ah, no ahora sí mira, 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 mira bonito una doblaji buena sí, hombre y aquí otra jugada extra third point ya tengo, ¿no? esta vale vamos a darle a esta ala me han durado y nos han tocado vamos hombre, Tony solo estaba enfocando mi mesa de trabajo cuando estos tipos me inundaron nada en nuestra vida puede, ¿sabes? ser normal como no estaré tranquila en el rascacielos de tu equipo jugando con flechas de trucos que salvarán al mundo sí, normal adhesión todo el personaje de Jame tú estás avistado en la planta baja recordad vuestro entrenamiento no rindáis ni un metro esta torre es nuestra pues no es que esta voz por el interfono es un desen distintivo Norman Osborn el Green Goblin el Nemesis de Spider-Man ¿quién le dio a esa porquería un ejército? has ganado por primera vez con sus palos recompensa paquetes de salud mejora de personas el ISO 8 se puede utilizar para elevar el nivel de tu persona así aumentando su salud y daño haz clic en entren para empezar vale entrenar aumento de nivel el uso al ISO 8 por aumentar 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 el nivel vale esto no vale esta no tengo nivel 2 pero esto que el bonus no tengo no se me queda entonces como conseguir moneditas de esas vamos a esta me queda dos veces el ejército de órboles descargado vale como la historia luchar el garaje de Tony Stark bien grandote se acabó la diversión manténgase alejado de los coches estos coches pertenecen a mi otro egojón bien sabes que estaba tratando de ser amable pero esto es demasiado vaya estos secuaces están trabajando juntos el demoledor coloca explosivos púrpura y el demoledor superior col coltón con un detonador verde que activa vale a ver tengo el radio amarillo vale esta tengo la tormenta no amarillo también tengo otro vale asalto armado asalto armado esto que es que ha hecho proteger para pasar cruzazo una ficha de protección vale mientras en el tablero cada ataque ya no inflige todos los daños venga vale está chulo esto eh molakantidubi molakantidubi a ver tormenta la tengo no vamos vamos a ver cuánto le quita a ver ya está ahí perfecto esto un turno ahora tengo esta no malito toma vamos a ver esto hago dos 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 te he puesto bien ahí eh porque picadura de huido vamos a ver la no hay que hacer eso ah durdío dos turnos a ver como que bien no tengo los actos malos pero aquí aquí a ver tormenta ¿no? vamos a ver tormenta de acá yo 42 puntos de cuánto le quita ahora salga con 23 3 he hecho victoria pero los primeros tienen que ser fácil supongo oh vamos han rayado uno me rindo ¿en serio? el rojo no podría rayar el azul me rindo no me importa el azul decir me importa pero el azul no es el mío ¿sabes? si rayo el azul podría estar bien me rindo arréptame ya no estás escuchando ¿verdad? estar a fury suena como que Osborne está a cargo de aquí lo sé ahora estoy con él en tu oficina no espera estar vamos recompensa o sea que con esto puedo entrenar a Iron Man ¿no? Toma vale 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 me ha entendido esto muy bien todavía no no esperate activa este vale vale no creía esto ¿qué es? es que lo puedo volver repetido ah vale Lucha Piso superior de Avenged Tower, mi oficina, solo a través de esas puertas tendremos libres furia en ningún momento, no sé, qué sorpresa Tony está en su traje de hombre de escarata, Osborn, yo diría que el allanamiento era un poco debajo de Irma, allanta qué, qué os pasa, aquí es donde vivo Osborn, no por mucho tiempo Star, no por mucho tiempo, agente, amablemente aquí te han enseñado estar de los locales, bueno ya, el asesino de atrás hace más daño que los soldados junto a él, hazlo, tu primer objetivo, y como le hago, mi primer objetivo, no sé cómo hacerle mi primer objetivo tío, no sé, así y así, me iba a gustar chichi chichi a ver no tengo nada todavía me ha puesto no tengo nada me ha puesto muerta no tengo nada no tengo nada Toma. Ahí, ahí. ¡Formenta! Vamos, que esto lo hace todo lo del asesino, ¿no? ¡Todo mal! ¡Adiós! ¿El asesino? ¿No? ¿Todavía no? No. Voy a ponerlo así. ¡Así, le ha batido el asesino! ¡El criminal! Vamos a ver. Es una verde ahí, tío. No, 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 no. Ahora sí que me voy a jugar. A ver, no tengo. Ahora sí, esta sí tiene picadura de huido. Aturdido. 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 Se queda aturdido. Vale, vale. Me van a dar una paliza buena ahora. Me van a dar una paliza. Me van a dar una paliza. No, no. Ay, que me van a matar. Uf, me quedan siete puntos. Vale. Ese ya me da. Vale. Este está mal chungo, ¿eh? Este está mal chungo, ¿eh? Ala, ahí. Muy bien. La picadura, ¿no? La picadura de la compra, ¿ok? Y tormenta de rayos, mi vida. A ver. Se me ha tocado. A ver. Se recuperan solo, ¿no? Supongo, digo. Un ejército llamado Hammer. Fortalecido con hizo ocho. Dirigido por el Eldoring Verde. Duende Verde, vamos. Eje, no me llames así. No he hecho... No he hecho los... No he hecho los tales llamados héroes. Nunca. Podrían hacer. He conquistado. ¿Eh? A través de la terapia y meditación. A través de la fuerza de voluntad. Domino los demonios del pasado. Yo soy el ejecutivo probado y confiable de antes. Es el desafortunado asunto pasado. ¿Qué importa lo que dices? ¿Qué eres? Suelta al director Furious. Oh, lo haré. Pasen a través de estas puertas, por favor. Vamos a ver recompensa. Ojo de halcón, tío. Vale. Utiliza los bares de paquetes de cómic que acabamos de encontrar para reclutar héroes. Voy a reclutar héroes. Esta oferta contiene héroes atractivos. Joder, vale. Vale. Vamos a reclutar. Ojo de halcón. Encuentra el botón cada vez que quiera más héroes. ¿Esto qué es? Vale, otro. Tiene un vale que usar. Ve a la página siguiente. Tiene un vale de reducción. Vale. ¿Cuál es? ¿Este? ¿O cuál es? ¿Qué página, tío? Este, ¿no? Este... El castigador. Vale. Ya está. Este es rarito. ¿Puedo entrenar a este ahora? No. misión bloqueada tarea derrota a doctor doom aquí derrota a tres soldados voy a hacer esta y ya dejo este primer gameplay 3 héroes lesionados haz clic en curar para evitar algo pero vale dos héroes lesionados pero eso me cuesta algo si me cuesta esto fuera del edificio bajo a los que llaman iron man y esto he esperado este momento por mucho tiempo postrado antes de doom o muerte enfrentar las consecuencias wow es cierto que realmente Brasil si va a ver es nivel 3 cierre este es 9 bichas se lo hace al puto molota se lo hace al puto molota tengo un rayo por el puto no toma como que no les suena asi se encarga para no vamos a ver vamos a ver es lo que queda es lo que queda ahora bien bien estás armado ¡Ostia, ostia! Se decían unas que no puedo, ¿se decían? No sé qué decían. Claro, ahora hago dos. Bueno, dos que me he visto yo. Ojo, 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 ojo. Bien, bien, invoca al demonio. ¡Ostia! Que mamón, ¿no? Ha venido, menos mal Uff, a ver Esto no se ha acabado Liberaré los pisos superiores del edificio base Y los mandaré de vuelta a la alderia Todos los frutos los investigaré Con la excepción del Richa insignificante como lo son Serán mías Recompensas nuevas, a ver Mmm, tormenta Ha encontrado una portada Granizada aquí en Entrenar Para entrenar Vale, vale, vamos a darle ese poder Y ahora si lo puedo entrenar, ¿no? Claro, conforme voy encontrando las portadas Conforme lo puedo ir entrenando a los tíos Pues nada señores, aquí voy a dejar este gameplay Ya creo que os podéis hacer una idea de cómo va el juego Si os gusta, ya sabéis que está gratis en Steam Lo podéis cargar cuando queráis Y nada, si os ha gustado este vídeo Dejadais like, favoritos, comentad, compartid Suscribiros al canal si no estáis suscritos Hasta la próxima, adiós